Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a las personas que en este momento se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a la primera emisión de la semana de su noticiero La Lupa Araucana. Y seguidamente los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Secuestran al tesorero de la gobernación de Arauca en el corral del Colegio Agropecuario. Cuatro hombres armados se lo llevaron en su propia camioneta. Policía Nacional confirmó que el tesorero de la gobernación de Arauca, Eider Colina, fue secuestrado por las disidencias de la FARC. Al funcionario lo llevaron a territorio venezolano. Alcalde de Arauca rechazó el secuestro al funcionario del gobierno departamental. Le exigió a las disidencias de la FARC que lo dejen en libertad. Defensoría del pueblo regional de Arauca se ofreció como mediador para la liberación de Eider Colina Ruiz. También dio a conocer que en Arauca hay dos personas más secuestradas. Defensa Civil prende las alarmas por muertes por inmersión en el río Arauca. También hizo algunas recomendaciones a personas que se bañan en este afluente. De las 27 personas admitidas para contador departamental solo se presentaron 24 al examen escrito. La Universidad Distrital se encuentra en Arauca realizando los procedimientos. Los araucanos marcharon por la libertad del tesorero de la gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz. La marcha recorrió las principales calles de la ciudad. Y durante el fin de semana fue secuestrado el tesorero de la gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz. Al funcionario se los llevaron cuatro hombres armados del corral del colegio agropecuario a tan solo ocho kilómetros del casco urbano de la capital araucana. En la mañana del pasado 14 de diciembre se conoció el plagio de Eider Colina Ruiz, tesorero de la gobernación de Arauca, y el reconocido ganadero Orlando Guerrero, quien fue liberado en las horas de la noche en el sector de la vereda Montserrat de Frontera con Venezuela. Los hechos se registraron en el kilómetro ocho en la vereda Matagallina del municipio de Arauca, cuando los dos ganaderos se encontraban realizando el proceso de vacunación a sus animales en el corral del Colegio Municipal Agropecuario. Al corral llegaron cuatro hombres armados en dos motocicletas y de inmediato encañonaron a Eider Colina Ruiz y a Orlando Guerrero y los subieron al vehículo de propiedad de Colina y se los llevaron con rumbo desconocido. El vehículo de Eider Colina, tesorero de la gobernación de Arauca, fue encontrado abandonado en la vereda de Todos los Santos de la capital araucana, cerca al río de que lleva su mismo nombre. El gaula de la Policía Nacional llegó hasta la vereda de Todos los Santos, donde se encontró el vehículo que lo dejaron los delincuentes. Según las autoridades, el funcionario fue llevado a territorio venezolano. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que al funcionario del gobierno departamental lo tiene en su poder las disidencias de la FARC y que fue llevado a territorio venezolano por los subversivos. El gobierno departamental, a través de un comunicado, le hizo un llamado al grupo que tiene retenido a Eider Colina para que le respete la vida y lo deje lo más pronto posible en libertad. Mientras tanto, el defensor del pueblo regional arauca, le hizo un mariño, se ofreció para ser mediador ante el grupo al margen de la ley que tiene secuestrado a Eider Colina en esta región del país. Recordemos que en esta región del país y en la zona de frontera, delinque la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC. Y las autoridades del Departamento de Arauca encontraron el vehículo de Eider Colina abandonado en la vereda Todos los Santos del municipio de Arauca. Al parecer, las disidencias de la FARC fueron las que lo secuestraron y lo llevaron a territorio venezolano. Las autoridades del Departamento de Arauca dieron a conocer la noticia del secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca, Eider Colina Ruiz, y el ganadero Orlando Guerrero, quien fue liberado horas más tarde. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, en zona rural del municipio de Arauca, fueron secuestrados los ciudadanos Eider Armando Colina Ruiz, tesorero del Departamento de Arauca, y el ciudadano Miguel Orlando Guerrero. Estas personas fueron transportadas en contra de su voluntad en una camioneta hasta la vereda Todos los Santos del municipio de Arauca, zona contigua al río Arauca, donde al parecer fueron trasladados hacia territorio venezolano. En un paraje rural del municipio de Arauca, la Policía Nacional encontró el vehículo abandonado de Eider Colina Ruiz, tesorero de la Gobernación de Arauca, secuestrado el pasado sábado en el corral del Colegio Agropecuario. Es de anotar que en la rápida reacción, por parte de las autoridades, fue ubicada la camioneta donde fueron transportadas estas personas. Inmediatamente se recolectaron los elementos materiales de prueba, donde nos indica que efectivamente estas personas fueron trasladadas hacia territorio venezolano. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que el ganadero Orlando Guerrero fue liberado la noche del sábado en zona de frontera. En horas de la noche fue liberada la persona Miguel Orlando Guerrero. Ya nuestras unidades de policía judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se encuentran realizando las labores investigativas correspondientes para dar con el esclarecimiento de este hecho. Todas las capacidades de inteligencia y de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación están puestas para que este caso sea resuelta en el menor tiempo posible. El alto oficial señaló que las disidencias de la FARC serían los responsables del secuestro del funcionario del Departamento de Arauca. Todo parece indicar, de acuerdo a los elementos materiales de prueba, que se recolectaron en el lugar de los hechos, que se trataría del Grupo Armado Organizado Residual de las FARC. Este grupo delinque en esta zona y es aparentemente el grupo que cometió este hecho delictivo. La Policía de Arauca trabaja en conjunto con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca. Bueno, estamos tratando de establecer con la Fiscalía General de la Nación para determinar cuál es la situación que rodea este caso y poderlo esclarecer en el menor tiempo posible. Muchas gracias. ¿Cómo poder trabajar, coronel, a pesar de tenerse el dato de que haya sido trasladado a territorio de vecino para poder regresarnos a la libertad? Bueno, la Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación siguen trabajando para poder llevar a estas personas a la libertad y obviamente haciendo las coordinaciones correspondientes para poder, en el menor tiempo posible, poder esclarecer este hecho y colocar a los responsables ante las autoridades competentes. Eider Colina Ruiz, tesorero del Gobierno Departamental, fue trasladado a territorio venezolano por el río Arauca por las disidencias de la FARC. Y el alcalde de Arauca rechazó el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca y exigió que se le respete la vida y lo dejen en libertad lo más pronto posible. También le hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que no le hagan exigencia económica. El alcalde del municipio de Arauca rechazó el secuestro del tesorero del Gobierno Departamental, Eider Colina Ruiz, y hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que le respeten la vida y lo dejen en libertad. Es un hecho muy lamentable, es un hecho preocupante. Estos señores disidentes de la FARC no pueden seguir en ese juego sucio, diría, en estas palabras, ya que nuestro gobierno central le ha dado una oportunidad grandísima a la FARC para que se acomode en un proceso de paz. Y uno mira cómo gente, al margen de la ley, disidentes de la FARC, se toman por sorpresa a los ciudadanos de bien de nuestro municipio y del departamento. De verdad que un saludo lleno de nostalgia, pero también de apoyo para la familia de mi gran amigo Eider Colina, para su mamá, para Luz América, para su papá, Omar, que sé que es una familia humilde de nuestro municipio de Arauca, que Eider Colina necesita que le respeten la vida, que Eider Colina es un hijo, es un esposo y un hermano y que necesita que se venga hacia nuestra ciudad capital. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, le hizo un llamado a las disidencias de la FARC para que respeten a las personas del departamento de Arauca. Los señores disidentes de la FARC, lo único que me resta decirles es que respeten la libertad de las personas, que respeten sus patrimonios y sobre todo que respeten su vida. A los disidentes de la FARC hay que decirles que Arauca los rechaza y que Arauca lo que necesita es que ellos se sometan al proceso de paz que está dando nuestro presidente Duque. Este mensaje también va para los señores del ELN, hombre, que ya dejen de estar intimidando a nuestro departamento, a nuestro país, al municipio, y que entren en esa tónica de acogerse a los procesos de paz que le está ofreciendo nuestro gobierno. Que dejemos que Arauca se una como tiene que ser, que ojalá pasemos unas navidades en paz y un próspero año nuevo sin la presión de estos dos grupos, de los señores del ELN y de los disidentes de la FARC. El burgomaestre de los araucanos le exigió a los disidentes de la FARC para que no le hagan exigencias económicas a esta familia araucana. Como araucano, como alcalde, lo único que les pido es que lo suelten rápido y que le respeten la vida y que no le hagan ningún condicionamiento económico a la familia Colina, a la familia Colina Ruiz, porque de verdad que es una familia humilde, trabajadora en el municipio de Arauca, que les respeten la vida y que de una vez por todas le den esa libertad a nuestro amigo Eider Colina. Como alcalde, rechazo categóricamente este hecho vil y un hecho cobarde contra la libertad de una persona. También le preocupa a la máxima autoridad del municipio capital la falta de puestos de control en las vías del departamento de Arauca por parte del Ejército Nacional. Pues una preocupación grande, pero estos son bandidos que están al acecho de cualquier descuido de nuestra fuerza pública y de verdad que estamos con un problema internacional que es el río Arauca, Carlos. El río Arauca permite que los delincuentes nos hagan los delitos acá y que en un minuto estén al otro lado de la frontera donde en estos momentos ustedes saben que no hay orden, que no hay gobierno, que no hay seguridad y que no hay una colaboración con las autoridades colombianas. Por eso, pues delinquir en la frontera de Arauca es muy fácil ya que tenemos un río con dos soberanías la colombiana y la de los hermanos de Venezuela pero que allí no nos prestan la ayuda de vida. Por eso, nuestra policía, nuestra armada, nuestro ejército y la fiscalía estamos haciendo todo lo posible para ver si vamos con el paradero de estas personas pues que cometieron este hecho tan aberrante como es el secuestro del señor Colina. Los operativos en la zona de frontera continúan con el fin de ubicar a los captores del funcionario del gobierno departamental. Vamos a una pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Arauján. Arauca, se viste de fiesta. Gran concierto navideño 2019. Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y uno A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento rock, balada, pop, vallenato, música popular y por supuesto, su majestad, el joropo. Gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura humanizando el desarrollo. ¡Llegó la Navidad! ¡La Navidad llegó a Arauca! Te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la Navidad ¡Feliz Navidad! En el A es el Pueblo Es la esperanza Es una oportunidad de progreso Es sentido de pertenencia Es paz Es territorio Guamaraó Es mi empresa Su empresa Nuestra empresa Y la empresa de todos los araucanos En el AR Energía Que humaniza el desarrollo En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano liderada por su Junta Directiva Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro ¡Feliz Navidad! y productivo año nuevo La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Y la Defensoría del Pueblo Regional Arauca se ofreció para ser mediador ante el grupo al margen de la ley para que liberen al tesorero de la Gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz También debo a conocer que en esta región del país se encuentran secuestradas más personas La Defensoría del Pueblo Regional Arauca rechazó el secuestro del tesorero de la Gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz y a la vez se ofreció como mediador ante este grupo ilegal que tiene secuestrado al funcionario La Defensoría del Pueblo se ha pronunciado a nivel nacional y claro, rechaza este acto cruel en el que se priva injustamente de la libertad de una persona En este tiempo nos solidaríamos con su familia con la Gobernación y con toda la sociedad por esta retención o este secuestro del señor Colina que además es un servidor público pero además la Defensoría del Pueblo ha ofrecido sus buenos oficios de mediación y facilitación para que este ciudadano pueda retornar a la libertad El Defensor del Pueblo Regional Arauca de Aison Mariño le hizo un llamado al grupo al margen de la ley que secuestró al funcionario para que le respete la vida El llamado de la Defensoría es que le respeten la vida le respeten su integridad pero también que pronto pueda retornar a la libertad e insisto ofrecemos nuestros buenos oficios para facilitar el regreso a la libertad del señor Eider Colina El jefe del Ministerio Público manifestó que en el Departamento de Arauca también se encuentran otras dos personas secuestradas Tenemos conocimiento de que por lo menos habría dos personas más es decir, serían tres personas las que están privadas ilegalmente de su libertad y al parecer en manos de grupos organizados al margen de la ley el caso de una mujer en el municipio de Saravena y de un militar en el municipio de Arauca para ellos también pedimos el respeto de la vida el respeto de su integridad y que ojalá para esta Navidad puedan retornar a la libertad y estar en el seno de su hogar La Defensoría del Pueblo Regional de Arauca sigue la espera a que las disidencias de la FARC inicien el proceso de la liberación del tesorero de la Gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz Y la Defensa Civil del Departamento de Arauca realizó algunas recomendaciones a las personas que van al río Arauca a tomar un baño para esta época también le hizo un llamado a los padres de familia para que no dejen a sus hijos solos cerca al río caños o piscinas Por las muertes por inmersiones que se han presentado en los últimos días en el río Arauca la Defensa Civil Colombiana ha dado algunas recomendaciones para las personas que diariamente visitan el afluente a tomar un baño Hacemos un llamado muy especial a toda la comunidad para que evite al máximo hacer ingreso al río en esta temporada que es cuando el río reviste mayor peligro para las personas los bañistas porque en la mayoría de los casos se abusa en el momento al ingresar al río las personas tienen un exceso de confianza y esto genera pues que en algunos casos se produzcan las pérdidas de vidas humanas por inmersión en el río Arauca Víctor Nieves director de la Defensa Civil del Departamento de Arauca le hizo un llamado a las personas que visitan las playas del río Arauca para que no dejen fogatas prendidas otra recomendación especial es evitar dejar fogatas encendidas en este caso cuando están haciendo paseo de olla obviamente para que no se generen incendios forestales ya que está comenzando también la temporada seca en el departamento igualmente la gente aprovecha estos paseos de olla para compartir con bebidas alcohólicas y esas cosas y hacer el ingreso a los ríos y también la gente entra en estado de alicoramiento esta es una situación que llamamos la atención también a la ciudadanía para que eviten el ingreso al río en estado de embriaguez o de alicoramiento y no tengamos pues situaciones lamentables el socorrista manifestó que se espera la coordinación con los consejos municipales de riesgos para prestar el apoyo con sus voluntarios en el río Arauca o en las diferentes piscinas estamos en espera de que se hagan las coordinaciones con el consejo municipal de gestión de riesgos especialmente el municipio de Arauca y de algunos otros municipios que tienen balnearios naturales o ríos donde la gente sale normalmente a hacer las actividades de baño en este fin de año igualmente sabemos que tenemos afluencia de turistas y hay muchas personas que vienen de otros lugares que desconocen totalmente la dinámica de los ríos y los peligros que estos representan por esa razón hacemos el llamado también a los consejos municipales de gestión de riesgo para que activen sus planes de contingencia igualmente hagan las coordinaciones con las instituciones con la defensa civil los bomberos y los cuerpos de bomberos y la Cruz Roja para que podamos estar presentes ojalá haciendo presencia y apoyando estas actividades de bañistas en los ríos también realizó algunas recomendaciones para que los padres de familia no dejen solo a los niños cerca a los ríos caños o piscinas bueno los menores de edad en ningún momento deben estar solos igualmente los padres que vayan acompañados de niños deben estar totalmente pendientes en todo momento no dejarlos solos no descuidarlos y si van a ingresar al río los niños pues siempre deben hacerlo en compañía de un adulto responsable de sus padres de familia los socorristas de la defensa civil solo esperan la coordinación con los consejos de gestión del riesgo para desplazar su personal a los sitios turísticos entre otras informaciones la universidad distrital francisco jose de calda realizó el examen escrito a las personas que fueron admitidas para contralor departamental de los 27 que fueron admitidos solo se presentaron 24 a la prueba escrita la universidad distrital francisco jose de caldas se encuentra en el municipio de arauca realizando el procedimiento de la convocatoria para contralor departamental de arauca hasta el momento se ha hecho la prueba escrita continuamos en el desarrollo del cronograma que se publicó a través de la resolución 032 donde pues se definieron cada uno de los pasos y en las fechas correspondientes para practicar el análisis inicialmente de las hojas de vida y luego algunos de las pruebas que están planeadas el día de hoy 16 se aplicó la prueba escrita la universidad distrital francisco jose de caldas trasladó un funcionario desde la ciudad de bogotá para que juez la persona que aplicara las pruebas trajeron los cuadernillos totalmente sellados con sellos de seguridad como lo pudieron comprobar cada uno de los participantes a la presentación de la prueba y se hizo allí en uno de los salones de la escuela superior de administración pública el presidente de la asamblea departamental de arauca hernando enao manifestó que eran 27 personas admitidas y solo se presentaron a la prueba escrita 24 eran 27 personas los admitidos para presentar esta prueba de los cuales solo se presentaron 24 personas tres de ellos no asistieron a la presentación de la prueba por lo tanto ya quedan excluidos del proceso porque este examen escrito es un examen eliminatorio de tal manera que quien no supere el 60% no continuará en el desarrollo de esta convocatoria el líder político aseguró que ahora continuará con la calificación de la prueba presentada por parte de los interesados posterior a esta aplicación el día de mañana estará el dos días siguientes para calificar la prueba luego la presentación del resultado de esa prueba escrita y luego los los participantes tendrán la posibilidad durante un día de presentar un recurso si ellos lo consideran porque alguna alguna duda que tengan en el proceso lo podrán presentar a la universidad y la universidad pues estará en la obligación de dar respuesta para saber ya en definitiva quienes van a ser las personas que aprobaron ese examen escrito y que pueden continuar y posterior pues vienen otros temas que están allí definidos donde también está por parte de la de la de hacer una una prueba también para poder llegar a la definición de la terna que es la que esta asamblea debe entregar a 31 de diciembre para que luego la siguiente asamblea en los primeros días elija el nuevo contraloro o contralora departamental la universidad distrital Francisco José de Caldas tendrá plazo hasta el 31 de diciembre del presente año para entregar la terna a la asamblea departamental en el plazo que está en el cronograma la fecha máxima es a 31 de diciembre de este año entregará la terna para de ahí sea elegido el nuevo contraloro o contralora dos días tendrá la universidad para calificar los 24 exámenes de la prueba escrita para contralor departamental hecha en el día de hoy vamos a una pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana llegó la navidad la navidad llegó a Arauca te invitamos este 15 de diciembre en el centro de convenciones a las 5 de la tarde a disfrutar de la navidad ¡Feliz Navidad! en esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano liderada por su junta directiva presidente ejecutivo y equipo de trabajo agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro ¡Feliz Navidad y productivo año nuevo! La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos Arauca se viste de fiesta gran concierto navideño 2019 disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional y 1A para rodear y bailar este fin de año y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento rock balada pop vallenato música popular y por supuesto su majestad el coropo gran concierto navideño este 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la nueva concha acústica Carmentea ubicada en el Caño Córdoba con avenida Ciudad de Arauca invitan Gobernación de Arauca y la Casa Departamental de la Cultura humanizando el desarrollo Enelar es es la esperanza es una oportunidad de progreso es sentido de pertenencia es paz es territorio Guamarabó es mi empresa su empresa nuestra empresa y la empresa de todos los araucanos Enelar energía que humaniza el desarrollo familiares amigos y compañeros de trabajo marcharon por las principales calles de Arauca exigiendo la libertad del tesorero de la gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz le hacen un llamado al grupo al margen de la ley que lo dejen en libertad lo más pronto posible en el día de hoy se realizó una marcha por la libertad del tesorero de la gobernación de Arauca Eider Colina Ruiz quien fue secuestrado el fin de semana pasado en el municipio de Arauca por las disidencias de la FARC al sitio de concentración en la carrera 20 con calle 14 del municipio capital llegaron familiares amigos y compañeros de trabajo con camiseta blanca para exigir la pronta liberación de Colina Ruiz hacia las 4 de la tarde salieron desde el sitio conocido como el Rinrin Renacuajo recorriendo las principales calles del municipio de Arauca gritando la libertad para el araucano Eider Colina Ruiz quien fue plagiado el pasado 14 de diciembre en los corrales del colegio agropecuario de la capital araucana estamos marchando por este gran hombre gran amigo buen hijo buen hermano y sobre todo una gran persona como ser humano como lo es Eider Colina Ruiz y lo único que queremos decirle a los violentos que le respeten la vida y lo dejen en libertad aseguró una de las personas que marchaba durante el día de hoy los amigos y familiares de Eider Colina Ruiz siguen en cadena de oraciones para que muy pronto recobren nuevamente su libertad y esté al lado de su esposa y su hijo y familiares durante este fin de año Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que permanecieron con nosotros ahí conectadas con nuestras redes sociales los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana martes muy en punto de las 6 y 30 pm feliz noche para todos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo